Las Moras presenta Las de hoy con Beto Morales Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy. Estados Unidos anuncia que permitirá acceso a espacios abiertos y cerrados sin cubrebocas a personas que estén 100% vacunados. Más de 117 millones de estadounidenses han recibido la vacuna completa. No obstante, el cubrebocas seguirá siendo obligatorio en autobuses, aviones, hospitales, prisiones y centros para personas sin hogar. Sin duda, un gran avance en los Estados Unidos. Este año en el estado de Coahuila se aplicarán 2.100 millones de pesos para el rubro de salud. Así lo adelantó el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, luego de recordar que por el tema de la pandemia, en Coahuila se tuvo que rogar un recurso propio de 1.200 millones en la anterior contingencia para atender la contingencia durante el 2020. Y en este 2021 será de 2.100 millones de pesos la inversión. Las mujeres no embarazadas no serán vacunadas. Y es que circuló en redes sociales y hay que recalcarlo muy fuertemente, que no las van a vacunar a pesar de que realicen el registro. No es el tiempo para ello. Circula en redes sociales precisamente esta falsa noticia que mujeres entre 18 y 50 años serían vacunadas aún y cuando no estuvieran embarazadas. Información que les repito es totalmente falsa. Solo está abierto el registro para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas con al menos nueve semanas de gestación. Y hablando de la vacunación en Ramos Arispe, este viernes estarán arrancando la segunda aplicación de la vacuna adultos mayores. Una muy buena noticia, puesto que con esto se cerrará precisamente ese grupo en el vecino municipio de Ramos Arispe. La segunda dosis anticovid para adultos mayores en los mismos puntos donde se aplicó en la primera a partir de este viernes. Y hablando de Ramos Arispe, Ramos Arispe está de fiesta. 41 años de ser ciudad. Se están celebrando 41 años que dejó de ser una villa para ser una ciudad. Ramos Arispe, el llamado motor de Coahuila, celebra con las tradiciones de la localidad. Esta fecha hay que celebrarla con esas tradiciones como el pan de pulque y los tradicionales tamales ramos arispenses. Felicidades Ramos. Ingresan a cuatro delincuentes al penal. Cuatro delincuentes involucrados en el asesinato de Marisa N. La mujer coahuilense que fuera hallada sin vida en el vecino estado de Nuevo León, en el municipio de Galeana. Cuatro de los delincuentes involucrados fueron detenidos y han sido ingresados al penal de Saltillo para ser procesados. En el mundo de los deportes, sábado y domingo, en el Parque Francisco y Madero, la Copa Gobernador. Zaraperos de Saltillo, Algodoneros de la Laguna, Acereros de Monclova y, en ausencia de los Sultanes de Monterrey, los bravos de León estarán precisamente disputando la Copa Gobernador 2021. El aforo será del 40%, lo que quiere decir cerca de 4,800 aficionados podrán disfrutar de la Copa Gobernador este fin de semana en Saltillo. Estas son las de hoy y hoy ganan los rayados. Ya estás informado. Hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.